Vamos con lo mejor que nos ha dejado la Juventus y los dos equipos de Manchester. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de fútbol internacional de hoy en el que vamos a analizar qué ha pasado en las grandes ligas. Victoria 1-5 del United en el estreno de Sosquiaer, derrota en casa del Manchester City y la Juventus bate un récord que nunca se había dado en las grandes ligas europeas. De todo eso te pongo al día, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos del mundo del fútbol. Bueno, pues ya habéis escuchado a Sosquiaer que hoy ha tenido su primer partido como entrenador del Manchester United después de que el jueves se le ratificara tras el cese de José Mourinho y qué inicio ha tenido el entrenador noruego porque el United ha cuajado el mejor partido de la temporada. Una actuación muy completa contra el Cardiff City desde el primer minuto habían demostrado que han ido a hacer un trabajo el cual han completado y como os digo ha jugado de bastante manera uniforme durante los 90 minutos del principio hasta el final. Es la primera vez que el Manchester United marca cinco goles en Premier League desde que se fue Alex Ferguson y eso ya fue en el año 2013 y la verdad es que bueno, no sé qué parte de esto se irá a reproducir en los siguientes partidos, no sé cuánta parte pues será el efecto ese descompresor de tener a un nuevo entrenador, pero la realidad es que ha dejado muy buenas sensaciones y seguramente pues uno de los morbos al menos a nivel futbolístico era ver cómo iba a interpretar o cómo iba a atajar la situación de Paul Pogba al nuevo entrenador y la realidad es que ha sido titular y ha jugado un muy buen partido, venía de no jugar ni un solo minuto en los dos últimos encuentros de la era Mourinho y hoy pues bueno le ha entregado de nuevo las llaves del centro del campo, aunque el mejor, el MVP del partido lo han nombrado al Lingard, para mí ha sido un gran partido de Pogba que ha completado el 84% de sus pases, 84 de 100 ha hecho exactamente, ha creado dos ocasiones, ha dado dos asistencias, dos pases de gol, ha disparado tres veces a puerta y creo sinceramente que ha completado una actuación bastante convincente, yo estoy convencido que bueno, más allá de cómo fuera su relación personal, puede ser uno de los grandes beneficiados por el tema de que se haya ido Mourinho, pero eso sí, es un buen comienzo, pero ahora ya no tiene la excusa esa de que el entrenador no me pone, no entiende mi juego, etc. Ahora tiene que demostrar mucho Paul Pogba, tiene que demostrar que es el líder de este Manchester United, tiene que demostrar que lo que puede hacer con la selección lo puede hacer con los diablos rojos y bueno, vamos a ver si siguen esta buena línea. Y parece que no pueden estar contentos a la vez los dos equipos de Manchester porque hoy el City ha tenido su primera derrota en casa y la segunda en toda la temporada en la Premier League contra el Crystal Palace, han perdido por 2-3 un partido en el que se han adelantado pero le ha dado vuelta a tres goles el Crystal Palace, ha puesto 1-3, uno de Townsend es directamente una locura, uno de los goles del año y luego hemos visto a un Manchester City bastante impotente, han monopolizado el balón, ha tenido el 79% de la posesión pero la realidad es que apenas ha creado ocasiones claras, solo ha disparado 5 veces a puerta y los últimos 25-20 minutos, incluso media hora cuando estaban ahí intentando recortar esa diferencia de dos tantos, simplemente ha tenido como recurso colgar balones al área de Leroy Sané, de Kevin De Bruyne, estaban ahí poniendo balones en la caja para intentar ganar segundas jugadas o algo y la realidad es que se ha defendido bastante bien el Palace. Me ha decepcionado un poco el City porque como os digo, me espero más recursos de un conjunto entrenado por Guardiola que poner centros y vamos a ver ahora cómo se queda la Premier League porque ahora entrando en estas fechas de Boxing Day con tres partidos pues prácticamente en nueve días está con cuatro puntos de déficit respecto a un Liverpool que ayer ganó al Wolverhampton que no ha perdido ningún partido y que es un hueso tremendo y ojo cómo acaba ese boxing, esas semanas de vacaciones porque el día 3 de enero jueves por la noche juegan en Leti Hat, Manchester City y Liverpool, un partido con unas implicaciones evidentemente brutales para el desarrollo del campeonato. Si, secondo tempo sicuramente potevamo fare un po' meglio riuscire a tenere un po' più della palla nella metà campo avversaria ci siamo abbassati troppo non riuscivamo a ripartire, bisognava migliorare lo lo sappiamo perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo dovevamo essere più cattivi nel fare il secondo gol che a continuare a portare le partite fino al centesimo prima o poi rischiamo di fare la fine della partita contro il Manchester però insomma vediamo quello che c'è di buono una vittoria importante diamo continuità e mercoledì ci aspetta una partita molto molto difficile quindi godiamoci un paio d'hore ma da domani sicuramente a testo lo avremo sulla partita di Bergamo. Y vamos a terminar con el partido de la Juventus que se ha impuesto 1-0 contra la Roma en un partido que bueno no ha sido muy bueno para el campeón italiano como habéis visto que ha reconocido el propio Chiellini creo que se enmarca pues bueno en los últimos partidos que si que es cierto que la Juventus los está sacando adelante nada coge tal en ese aspecto y además pues por ejemplo ha encadenado su sexto partido en liga sin encajar ningún tanto pero si que es cierto que quizás le falta un poco la frescura ofensiva en el centro del campo que si que tuvo en el principio del campeonato nada hay que preocuparse la liga la tienen pues totalmente sentenciada y ojo porque este equipo de alegre y de cristiano de manzukic de pianic de todos estos hoy ha entrado en la historia de las grandes ligas europeas ya que es el mejor inicio de siempre estos 49 puntos de 51 para iniciar un campeonato representan el mejor inicio de la liga de las grandes ligas pues de españa de italia de alemania de inglaterra nadie lo había conseguido los dos que habían llegado pues a la anterior marca hacer 46 de 48 eran el manchester city del año pasado y el barcelona de tito vilanova y hoy la juventus lo ha superado esto gracias a un único gol de un mario manzucic que se está convirtiendo en big time manzucic es el futbolista que aparece más en los partidos grandes de la juventus y este año ya ha anotado contra inter de milán contra milán contra nápoles contra lazio y hoy contra la roma muy buena noticia para la juventus cristiano ronaldo que bueno siempre nos interesa lo que hace cristiano ronaldo a mucha gente del canal bueno ha tenido un partido un poco en la línea de los juventus lo ha intentado varias veces alguna vez pues bueno se ha encontrado con paradones del portero ha dado una asistencia de gol para duglas costa pero luego el bar anulado ese gol por una acción bastante anterior así que bueno no ha sido el mejor partido cristiano sin estar mal sin estar desaparecido que no lo ha estado ha parecido lo ha intentado pero bueno no ha estado muy bien no ha estado muy acertado más bien y ha dicho alegre y que hay un 50% de opciones por lo tanto hay un 50% de opciones de lo contrario de que no juegue el partido del miércoles contra el atalanta ya sabéis que dijo que iba a descansar uno de los encuentros restantes el miércoles tienen la atalanta en el fin de semana tienen a la sandoria y uno de esos dos bueno no lo jugará el bicho bueno chicos pues hasta aquí este vídeo sobre fútbol internacional quiero que me dejéis algún comentario que creéis que va a pasar con el manchester united si esto de solskjaer se va a poder mantener en el tiempo si es muy pronto qué crees que va a pasar con ese equipo y también pues bueno si ahora darías favorito al liverpool o al manchester city para ganar la liga coméntame lo que quieras deja también tu like suscríbete si es que no lo estás y nos vemos siguiente